... Ya nosotros en lugar de llevar soluciones al estado de Tabasco, estamos llevando muertos. Y desafortunadamente, después que mueren aquí en el DF, no hay ninguna autoridad ni estatal por parte del estado de Tabasco, ni federal que intervenga en esta situación. Por 32 y 526-3092. Esta gente, muy humilde, viene solicitando la intervención de la autoridad porque se está muriendo de hambre, porque está enferma, porque se está muriendo, aquí está el gran destino. No lo hace por gusto. Nosotros no venimos por gusto de Tabasco. Nosotros hemos pedido desde mucho tiempo allá la intervención. No venimos de gusto, porque no tenemos dinero para venir de gusto ni para pasear. Sí. Gracias. 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 Gracias.